Buenas tardes, informarle a toda la ciudadanía que a partir del día de hoy se inició con los trabajos de rehabilitación de algunas calles del centro de Zacapuaxla. El día de hoy iniciamos con la calle de la Concordia que pues como muchos se dieron cuenta ya estaba muy deteriorada, ¿no? Entonces es una calle que se empezó a intervenir el día de hoy y como vía alterna puede uno tomar la calle Mina, posteriormente la calle Campo Deportivo y ya baja uno rumbo al libramiento. Y si viene uno de libramiento pues igual sube uno, toma la calle Campo Deportivo hacia la izquierda de allá para acá, toma uno en la calle Mina y ya sale uno en la calle 5 de Mayo. También en esta semana se iniciará con el trabajo de la rehabilitación de la calle Mariano Arista y la calle Ignacio Coeto que son dos calles que están ya en muy malas condiciones y que son de aquí del centro de la ciudad. Así es, son calles del centro que estaban muy muy deterioradas, hay otras que también están ya en malas condiciones, sin embargo identificamos estas tres calles que mencioné que son las que ya requerían con mayor urgencia esta atención. La Mariano Arista y la Ignacio Coeto pues son dos callejones que cruzan entre la 2 de Abril y la 5 de Mayo que estaban ya en pésimas condiciones. O están todavía en esta semana por ahí del día jueves es cuando se empezará con el trabajo en esas dos calles. Y el día de hoy iniciamos con la de la Concordia. Aproximadamente estos trabajos durarán mes y medio, aproximadamente mes y medio de trabajo, entonces pues también pedirle a la ciudadanía su comprensión por los espacios o los momentos en los cuales pues tal vez la circulación no fluya como debe ser, por lo mismo de que se están arreglando los trabajos, sin embargo pues es una molestia que durará mes y medio, pero posteriormente pues ya tendremos una mejor circulación, porque ya no estar esos hoyos, esos casi socavones que se presentan pues ya la circulación pues mejora. Ok, el día de hoy como iniciamos en la Concordia pues se acordonó, se va a poner señalamiento para que los ciudadanos, los transeúntes pues tomen las vías alternas. Para las otras dos calles Mariano Arista e Ignacio Coeto pues también vamos a iniciar hasta el día jueves porque vamos a platicar con los comerciantes que ahí venden sobre esas dos calles, pues pues para tomar una buena estrategia y no afectar ni a los comerciantes ni a las personas que realizan sus compras en esas calles donde se va a intervenir. Se va a rehabilitar y se va a poner concreto hidráulico, en el caso de la calle de la Concordia también implica un poco de derramo, se va a tocar un poco del drenaje y el agua porque pues ya son instalaciones que estaban ya muy deterioradas, muy viejas y también se está contemplando. Nada más nuevamente pedirle a la ciudadanía su comprensión por las molestias que se pudieran ocasionar al rehabilitar estas calles, sin embargo pues es algo necesario que ya como mucha gente lo estaba solicitando y a simple vista se nota ya hacía mucha falta rehabilitarlas, pues es un trabajo que se está iniciando y también pedirle su comprensión a la ciudadanía. Tenemos muchas solicitudes y sabemos que no son las únicas calles en mal estado, hay otras calles en mal estado del propio centro que ya presentan hundimiento, que ya presentan otras cuestiones, pero se irán atendiendo poco a poco, ¿no? Entonces pedirles su comprensión y decirles que seguimos a la orden recibiendo todas las solicitudes, quejas, sugerencias para el beneficio de la ciudadanía sacoapuxteca.